¿Qué es el botellódromo? Bien, esto lo hacen la inmensa mayoría para desinhibirse y que les resulte más fácil perder ese puder que a veces les bloquea a la hora de hablar entre ellos. Bien, pues aquí es donde actuamos nosotros, ofreciendo una alternativa al botellón. En las mismas instalaciones del botellódromo, Enrique Sánchez, que está hoy aquí con nosotros, de la empresa lúdica, realizará distintas actividades relacionadas con el deporte, el juego grupal, talleres… Todas estas actividades que ahora Enrique nos explicará, brevemente estarán pensadas para que los jóvenes linareses socialicen sin una gota de alcohol. Estas actividades se realizarán los sábados del 22 de febrero, el 21 de marzo, 18 de abril, 23 de mayo, 24 de octubre y 21 de noviembre. Hemos pasado estos mismos carteles que veis aquí por todos los institutos. En el botellódromo también está anunciado. Bueno, pues estas actividades las vamos a hacer una vez al mes, que en principio es la idea. Luego, si vemos que funciona, puede ser que se vaya ampliando. Y bueno, los bloques de contenidos que vamos a tener son los siguientes. Vamos a tener cuatro bloques de contenidos. Vamos a empezar con unas actividades deportivas, vamos a hacer talleres y vamos a hacer speed dating, que son citas rápidas. Y por último haremos juegos grupales. Estas actividades, en principio, las hemos planteado, pero realmente no sabemos cómo van a funcionar. Entonces, vamos a ver un poco las sensaciones del primer día, por ejemplo, que tienen los chavales. Hablaremos con ellos e iremos un poco cambiando las actividades en función a lo que ellos en un momento dado también nos demanden. Creemos que estas actividades pueden funcionar, sobre todo las citas rápidas, porque al final un poco los chavales van al botellón un poco para desinhibirse y para intentar ligar con las chicas y los chicos con las chicas. Entonces, bueno, creemos que es una forma de que ellos charlen, se conozcan y, bueno, sobre todo que dejen de lado el alcohol y lo pueden hacer sin necesidad de tener que tomar unas copas para poder socializarse. Esa es un poco la idea. Las actividades, como digo, se pueden cambiar y se irán cambiando en función a los meses y en función a cómo vayan funcionando, sobre todo la primera, que va a ser un poco el punto de partida y nos va a decir cómo van a funcionar y cuáles son las que más les gustan a los chavales. Dentro de los deportes, ahora mismo hemos puesto fútbol y baloncesto, que haríamos campeonato, haríamos partido de fútbol 3x3, que es la idea de este primer sábado. Haremos también bailes dirigidos, va a haber también esquías teatrales, noches fotográficas, live painting, que son fotos con el móvil, con las luces, que es una cosa que gusta mucho a los chavales sobre todo el tema con el móvil. Y, bueno, para este primer fin de semana haremos bailes. El speed dating lo vamos a mantener todos los fines de semana porque es una actividad que queremos que es la que puede funcionar más. Y luego, juegos grupales, pues vamos a intentar hacer un gostale, vamos a intentar hacer gincana, vamos a intentar hacer un furor también. O sea que, bueno, son actividades que creemos que pueden gustar, pero como os digo, vamos a ver también un poco las sensaciones de los chavales, sobre todo el primer día. ¿Cuántas personas van a implicar en esta actividad? Vamos a hacer tres monitores, van a estar tres monitores animadores. ¿La hora? ¿Qué hora lo voy a poner? Pues desde las once y media hasta las dos y media. ¿De las once y media hasta las dos y media? Hasta las dos y media, sí. Esa es un poco también la idea. Luego también vamos a tener que ver un poco también los chavales a qué hora empiezan el botellón, a qué hora acaban, porque la idea es que no vayan al botellón a beber, sino que vayan a nuestras actividades. ¿Pero vas a estar al lado del botellotromo? En el mismo botellotromo. En la misma carpa, una zona habilitada para esas actividades.